bienvenidos a todos seguidores del mundo deportivo como veis hoy no podemos estar mejor acompañados con la segunda mujer en la historia en ganar el rally dakar ella en categoría challenger cristina bienvenida muchas gracias después han pasado ya unos días unas semanas incluso sigues asimilando lo que has logrado o a un cuesto de creer creo que sigo asimilándolo es unas sensaciones difíciles de entender sobre todo cuando pasó todo como pasó que fue en la última etapa pero muy contenta no porque al llegar aquí el recibimiento ha sido impresionante la gente pues me ha dado mucho mucho apoyo y está siendo bastante bonito y sobre todo que voy a recordar siempre llegabas a la última etapa con 25 minutos en segunda posición no sé si en tu cabeza te planteabas al salir porque es una etapa corta que en principio no se marcan muchas diferencias si te planteabas la posibilidad de ganar o lo veías demasiado remoto mira te voy a ser sincera porque yo soy bastante realista con este tipo de cosas y siempre tiro más hacia la parte conservadora porque sé lo que es un dakar pero esta vez como veníamos bueno peleando desde hace varias etapas con michi y demás sigue como que salí fuerte salí sin sin miramientos diciendo bueno pues si hay algún tipo de susto cosa pues bueno esos 25 minutos son son recuperables porque al final el dakar es tan largo y te pueden pasar tantas cosas que 25 minutos es mucho pero es poco a la vez no entonces salí con convencimiento de bueno si pasa pues que no sea que no lo he intentado todo no y al final bueno pues por suerte o por desgracia porque a veces digo que fue suerte salí delante de él y no vi que se paraba no entonces yo hice mi carrera salí a mi ritmo fuerte sin cometer errores y cuando llegué pues me encontré todo el percalde de todo el mundo diciendo que podía ganar que no que sí que no que estaba parado que de repente la cobertura dejó de funcionar y ya pues nada fue esperar y confirmarlo no así que estoy contenta de haber salido dándolo todo la verdad explícanos un poco más esto de cuando llegaste a meta cómo te enteraste porque fue tuviste que esperar a la confirmación de los problemas todo esto cómo se gestiona toda esa emoción porque es el sueño de tu vida a ver se gestionó no sé ni en las imágenes lo que parezco porque es verdad que me bajo del coche y la gente estaba ya como como había vivido el momento durante porque habían estado viendo que se paraba durante por lo menos los últimos 40 o 51 40 o 50 minutos yo creo que estuvieron ahí que sí que no que sí que no entonces yo llego ya con la gente emocionada entonces yo al principio no me cuesta entender pero qué estáis diciendo yo les digo pero qué estáis diciendo como que está parado les digo y al final bueno pues que sí que está parado que que el último punto donde apareces estás como 50 segundos por delante y como que la última información había sido que él seguía entonces era como muy mucha tensión porque claro yo dije bueno pues entonces no hay que celebrar nada porque bueno independientemente de ser primeros o segundos somos bueno a muy malas somos segundos entonces está muy bien entonces ya me quiero conformar con eso y bueno la gente me pedía ya declaraciones y tal y llora bastante cauta en plan bueno está hay que esperar hay que esperar y tal y ya pues a los 20 minutos ya alguien dijo no sé quién fue no no que está parado que ya matemáticamente es imposible porque han pasado 25 minutos entonces ya eres campeona entonces ya ahí es cuando viene todo el equipo empezamos a saltar y a celebrar y tal y cuando levantas este pedazo trofeo el tuareg qué es lo que se siente pues primero lo que pesa porque entre que venía cansada era las 12 de la noche allí y bueno pues tocó levantarlo y fue como mucha impresión no eso todo yo creo que hasta que no ha pasado algunos días no he sido totalmente consciente de lo que significa no y en ese momento sí que va pues celebrándolo no sabía ya si subirlo si bajarlo si lanzarlo no sé era como quería vivirlo todo como con mucha intensidad y sobre todo vivirlo con los míos que por allí tenía pues amigos y gente conocida y y era disfrutarlo con todos porque al final yo siempre digo que las victorias compartidas siempre saben mejor está claro que este fue el momento más dulce pero cuál fue el momento más complicado de este rally dagar el momento más complicado probablemente fue un día que tuvimos bueno que se nos rompió un diferencial y tuvimos que ir en tracción delantera también fuimos interacción trasera pero interacción delantera al final supone de tener otro estrés porque puede romper otra pieza del coche y te puedes quedar tirado entonces la gestión de las emociones y de cómo tienes que ir en ese momento porque nos quedaban todavía 200 kilómetros por delante cuando pasó pues es bastante complicada y sabes que vas a perder tiempo entonces tienes que intentar ir rápido pero no porque puedes romper pero no perder demasiado tiempo porque claro cuanto más tiempo pierdas pues más abajo te vas a ir entonces creo que fue el momento más complicado junto con el día de la primera parte de la etapa de 48 horas porque fue muy dura y porque fueron siete horas y media en dunas mucho calor mucha navegación y físicamente fue fue muy duro esta super etapa maratón consideras que es un poco volver a la esencia del rally Dakar considero que es bueno buscar un poco el límite más aún no porque el Dakar ya es la prueba más dura del mundo y encima pues le dan estos toques de pues ya además de para nosotros es una un fastidio no porque al final es maratón que no tienes ningún tipo de ayuda y encima claro son diferentes campamentos con lo cual no vas a coincidir en aquella bueno en otras maratones pues coincides con camiones entonces te puedes gestionar un poco las piezas aquí no sabes dónde van a llegar los camiones de hecho no llegaron ahora sí que si eres tú con tu copiloto y si hay alguna alma caritativa por ahí que te puede prestar algo entonces tienes que tener mucha gestión de tanto de etapa como de mecánica entonces tienes que hacer un poquito de estrategia y ahí teniendo en cuenta este hándicap de con el tema de asistencia los pilotos o sea ya dábais unos a otros os centraba es más en arreclar lo vuestro que ya era suficiente pues me aquí por suerte tengo a mi copi que es pablo y que antes de copi fue es mecánico entonces tengo suerte de llevarlo conmigo porque no pasa no tenía nada el coche pero hice una revisión de arriba abajo que hasta los demás decían pero por qué te pones a mirar si no tienes ningún problema no y es que le gusta mucho pues el diagnosticar no por si sirve alguna cosa pues prevenir no y sí que es verdad que antes de salir pues hicimos una lista con las cosas que queríamos llevar fuera de lo normal y bueno también decir que pablo en este caso pues si tiene que prestar ayuda pues siempre se ofrece que eso siempre lo agradezco porque es un momento muy chulo de compartir y de ayuda bueno como hemos comentado te has convertido en la segunda mujer en la historia en ganar el rally de acá en tu caso en la categoría challenger no te voy a preguntar por lo típico de lo que se siente al ser mujer sino crees que gracias a referentes como tú en un futuro pase de ser de un noticia que haya más casos como el tuyo yo creo que sí además creo que es el objetivo el objetivo que tenemos que no nos pregunten más que se siente al ser la única mujer a nana porque al final es una disciplina tan chula y que podemos competir de tú a tú y sin categorías y demás que ahora es raro ver a una mujer ganar o tal pero nuestro objetivo al final yo creo que es que no sea noticia a ver siempre es noticia ganar un dakar seas hombre o mujer pero que no sea como la novedad ser mujer entonces creo que sí que es importante tener referentes porque yo los he tenido y porque considero que es importante ver a alguien como más como tiene como lucha por sus sueños o como lo ha hecho o que simplemente me pregunten y cómo hiciste para encontrar un patrocinador ok ok como haces el dossier chorradas así que para una persona pueden ser un montón y le puedes ayudar un montón entonces ya me ha pasado y lo que más me encanta es que tanto niños como niños me preguntan o sea ya no es ser referente para una mujer sino referente para un hombre también es súper bonito y creo que es lo bonito de este deporte cuáles eran tus referentes pues mira siempre me fijé en maría de villota porque la conocí en su época y sus valores me llamaron muchísimo la atención carlos hay siempre ha sido un gran referente la ya sanz fue de la forma en la que yo me interese mucho por el dakar tengo muchos rafael nadal sus valores como habla todo esto yo me voy como cogiendo un poco de cada uno bueno con la ya sanz o carlos ya veremos coincidirás el año que viene en la categoría de coches ya has estado pero el año que viene subes con el proyecto dacia con el t1 plus con loe para el lado a la trilla o sea nombres muy importantes que podemos esperar de ese proyecto dacia bueno es un proyectazo la verdad es que cuando me explicaron un poquito cómo iba a ser quien iba a formar parte del proyecto y demás y que dacia iba a estar involucrado al cien por cien pues lo primero que sentí fue un orgullazo de poder formar parte de ese equipo cuando supe los nombres de los pilotos ya fue encima agradecimiento de en serio voy a tener esta oportunidad de absorber todo lo que me van a transmitir ellos y sobre todo de saltar una categoría como como ésta en uno de los mejores equipos que va a saltar ahora mismo al dakar entonces creo que estoy súper agradecida y con muchas ganas de darlo todo y de sobre todo sentirnos competitivos este primer año ahora mismo lo ves como un privilegio o como una presión o ambas cosas para o sea yo siempre la presión este tipo de presión siempre la veo como algo positivo porque al final necesitas la presión para para rendir porque si no tuviéramos presión estaríamos flojos y bueno como que estarías no al cien por cien y la presión al final te hace que estés y que salgas a darlo a darlo todo y el máximo entonces si sabes gestionar esa presión a una parte positiva te ayuda muchísimo para competir bien entonces siento privilegio y siento presión pero siempre me llevan a un punto de ilusión y compartirás con loe el proyecto lo que ya lo conoces bien del mac extreme qué te aporta compartir el rally con uno de los mejores de la historia aparte de a nivel deportivo algo inimaginable hace unos años de vas a compartir equipo con sebastián le pues te digo me estás vacilando aparte de eso ya como persona he tenido la suerte de trabajar con el extreme y es una grandísima persona siempre me ha ayudado un montón no se guarda nada y cualquier cosa que le pregunte o que le dudas él está siempre ahí para decirme además no no se guarda nada es como como un amigo entonces eso es súper bonito y poder compartir equipo con un amigo pues con un amigo y encima uno de los mejores de la historia pues se juntan dos cosas más se puede pedir claro no puedo pedir más bueno laia sanzas estuvo aquí el otro día con nosotros y nos dijo que era importantísimo que se nota mucho poder realizar otros rallies como el rally de marruecos antes de llegar al dakar tú tienes en principio la oportunidad de realizar varios rallies en este caso al ser un equipo oficial tengo la suerte de que hay un programa de unos test organizados tanto en europa como en marruecos y luego aparte oficialmente corremos la carrera los tres coches en marruecos entonces a nivel deportivo pues siempre ayuda estar encima de un coche tener el máximo número de horas encima que te apoye la marca entonces en este caso sí que es verdad que he vivido las dos partes en mi principio era buscarme la vida para poder correr el dakar y no correr ninguna otra carrera más y darlo todo ahí y ahora estoy viendo la parte por así decirlo profesional de tener una agenda tener los años más o menos ya organizados y eso quieras o no a nivel mental ayuda mucho porque hablamos de dos carreras no en el rally el tema de la pura carrera conduciendo y la carrera por patrocinios la carrera por encontrar hueco que a veces es incluso más dura nos cuentan si muchas veces yo llegaba al dakar y descansaba a nivel mental porque al final el problema de buscar dinero durante todo el año es que muchos se suben se caen te dicen que sí luego que no y eso genera mucho estrés porque tú al final tienes que ir haciendo unos pagos para poder entrar a la carrera o alquiler del vehículo entonces es muy complicado y te genera mucha ansiedad incluso no sabes en octubre si vas a poder ir al dakar no entonces eso a nivel mental pues quieras o no te afecta volviendo un poco atrás crees que este rally dakar con el que has cosechado el triunfo que fue al último momento de no dejar tirar la toalla es un poco el reflejo de tu carrera porque en principio hubo momentos en que dudaste de si seguir con tu trayectoria sí creo que además todo lo que me ha ido pasando durante estos años las partes malas me refiero me ha ayudado a que hoy en día haga un dakar y me pase cualquier cosa y al día siguiente salgo como si nada hubiera pasado porque sé cómo es el dakar y sé que te puede hoy te te toca esto pero mañana te puede ofrecer otras cosas entonces sí que totalmente diría que mi carrera deportiva ha sido un reflejo de cómo afrentó los dacares hoy en día porque bueno siempre explico que para mí el dakar es como la vida y la vida te va poniendo obstáculos te va poniendo situaciones en las que es importante que tú mantengas tu estabilidad mental y que sigas hacia adelante y da igual lo que te haya pasado porque al día siguiente tienes otra nueva oportunidad y es algo que esta disciplina es importante recalcar que si cada día te da una oportunidad no te las quita pero también te las da entonces no hay que perder nunca el foco de dónde estamos corriendo y en qué momento claro cuando eres una niña o una joven adolescente que está corriendo o estudiando en qué momento dices si es un momento puntual o una etapa dices me puedo dedicar a esto creo que nunca lo nunca lo llega a decir o sea yo estaba corriendo es los 18 años y nunca pensé o sea que iba a competir a nivel profesional sí que es verdad que en la intención era esa y he luchado siempre por conseguir un buen contrato o tener sponsors pero de la manera en que ha pasado y cómo ha pasado y lo que he ido cosechando estos años no me lo hubiera imaginado ni en mis mejores sueños y eso es algo que también me encanta decir porque muchas veces no sabes lo que te va a dar la vida hasta que lo vives porque ni siquiera o sea lo que estoy viviendo hoy no lo hubiera soñado y eso es súper chulo porque al final cuando vas creciendo y vas superando obstáculos la vida te puedes regalar cosas que ni hubieras imaginado y ya para ir finalizando además del proyecto dacia fichas por mclaren en el extremi un campeonato que conoces de sobras como se fragua este fichaje por mclaren pues mira fue durante la temporada de la extremi me preguntaron y tal y bueno pues lo primero que fue bastante sorpresa no esto no había nada decidido estaban como tanteando a diferentes pilotos para ver opciones y bueno pues fui pasando una serie de no sé si llamarlo entrevistas pero como unos una serie de filtros y bueno al final ellos se interesaron un montón también por por cómo habíamos bueno pues por mi carrera deportiva por lo que íbamos cosechando en la extremi y al final ellos también querían como dar ese golpe encima de la mesa y decir queremos el campeonato y queremos a los mejores pilotos y a mí eso me ha dado mucha confianza en decir pues me quieren a mí y quieren a un piloto hombre en este caso matías ekström que también pues ha demostrado que está al nivel con la ya sanz el año pasado pues estuvieron ahí a punto de ganar y la verdad es que para mí entrar en mclaren pues también es como un sueño porque cuando llegué allí estaba en reino unido y entré en el en el centro donde tienen todos los coches desde los fórmula 1 y te enseñan todo aquello es como no sé a veces piensas que estoy haciendo aquí es que debe ser un cúmulo de sensaciones extraordinario teniendo en cuenta que tienes el proyecto dacia tienes el proyecto maclaren acabas de ganar el rally de akar que que más se puede que sea unido ya a veces lo pienso y digo en serio no o sea estoy como abrumada de de tantas cosas está costando gestionar pero es de he de decir que estoy disfrutando mucho de cada paso aunque esté pasando todo muy junto es verdad que las cosas se han fraguado salo de hacía fue hace un año lo de mclaren hacía medio año más o menos que ya se venía hablando o sea hemos ido haciendo un desarrollo de las cosas la gente no lo sabe lo ha visto todo de golpe parece que esto así pero por suerte he ido como disfrutando cada paso y es con lo que me quedo al final no porque si no lo disfrutan al final estas cosas son para toda la vida entonces así que querido como parar y pensar dónde estábamos yendo bueno es importante disfrutar de estos éxitos porque muchas veces los pilotos dicen no es que ya pienso en lo siguiente es difícil disfrutar de lo logrado teniendo en cuenta que enseguida ya tienes porque nos estabas contando antes que enseguida tienes viajes y otras carreras como difícil es disfrutar estos éxitos pues te digo que si no paras y piensas que lo tienes que disfrutar es muy fácil no disfrutarlo y sí que es verdad que me lo propuse y me propuse parar y pensar y disfrutar y creo que lo estoy consiguiendo porque bueno si algo me gusta es disfrutar las cosas siempre lo he intentado hacer pero sí hay que recordárselo porque es muy fácil rápidamente estar ya vengan en la siguiente carrera y no disfrutar de lo que nos va pasando y por suerte sí que puedo decir que que soy bastante disfrutada bueno cristina pues no te robamos más tiempo muchas gracias por acompañarnos y nada te seguiremos allá donde vayas muchas gracias gracias a todos